¿De qué te sirve? ¿Qué te da? ¿Qué te importa? ¿Qué más da? ¿De qué te sirve ganar el mundo si te pierdes? ¿Qué te da tenerlo todo si no vives tú? ¿Qué te importa lo que digas? Si tu Dios tiene voz, ¿qué más da a gastar la vida si es eterna? Bendecido día, queridos hermanos. Que la palabra de Dios habite en ti con toda su riqueza. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey. Hoy meditamos Lucas 21, del 29 al 33. Una vez más, San Lucas nos insiste en anclar nuestra vida en la eternidad. La crisis y el caos que precederán el final de los tiempos son signos de la llegada del reino. Todo pasa, todo acaba, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta es una de las razones por las cuales la Iglesia ubica este discurso escatológico al final del siglo litúrgico. El objetivo es que abramos los ojos y permanezcamos atentos para discernir y quedarnos con lo que verdaderamente vale, con lo esencial. ¿Recuerdas aquella parábola en la que Jesús mencionó a un hombre rico que solo pensaba en almacenar sus cosechas? Jesús le llamó necio y le hizo una pregunta. ¿Lo que has cosechado, para quién será? Pues esta misma noche pedirán tu alma. La fe nos hace personas sensatas y realistas. ¿Qué sentido tiene invertirnos y apasionarnos por lo caduco de este mundo? ¿Vale más trabajar por lo que no pasará ni conocerá la corrupción? Don Francisco de Borja era un marqués y duque que servía a la hermosa reina Isabel de Portugal. Al morir la reina, Francisco de Borja fue el encargado de trasladar el cadáver hasta Granada. Cuando el féretro fue abierto y el duque contempló el cuerpo descompuesto de su señora, pronunció la famosa frase, Nunca más serviré a un señor que se me pueda morir. Años más tarde, ingresó en la orden de Jesús y fue canonizado. En nuestra vida diaria se nos presentan signos, ya sean acontecimientos o personas que nos ayudan a recordar que estamos de paso y que no podemos poner nuestras esperanzas en proyectos, riquezas, hermosuras o amores pasajeros. Una enfermedad, por ejemplo, nos hace humildes, nos recuerda la fragilidad de la existencia, los fracasos, las pérdidas y hasta los éxitos obtenidos cuando te das cuenta que la alegría de los elogios no llenan ni satisfacen el alma. En estos momentos de tu vida, ¿identificas algún signo que te haga levantar la mirada hacia la eternidad? ¿Crees que hay algo por lo que te estás esforzando y no vale la pena? La palabra de Dios es tu garantía, tu roca, tu corona perpetua. Ningún bien de este mundo se le compara. La palabra te ilumina, te nutre, te purifica y te da la fuerza para atravesar este valle de lágrimas. Cerremos esta breve reflexión con el prefacio de difuntos que nos ofrece la liturgia. En él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, a quienes la certeza de morirnos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que en ti confiamos, Señor, la vida no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Te invitaré, sólo él, llena lo que vivo y lo que soy. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Viviré para él. Viviré para él.